Y aquellos que se confunden y andan buscando bendiciones donde no deben, porque el pueblo es el que bendice, las familias bendicen, también los expedientes, es decir, las historias de vida de quienes buscan bendición, también dicen, y no siempre bendicen. ¿Por qué? Esas historias no son de vida buena, son historias de ventas de la patria, de comercio con nuestra dignidad de pueblo. Un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende o los hace ponerse de pie o verse de pie, porque agachados son. Y vendepatrias son. Y prácticamente no es solo el personaje o la personaje, sino una historia de familia, que patrimonio heroico no tiene nada. Porque aquí el heroísmo es del pueblo que ha sabido defender con entereza, con lucha decidida, con trabajo decidido, determinado, defender su país, su patria y su modo de vida, su cultura. Ese sentido de familia verdadera que tenemos los nicaragüenses sin importar, sin traer de otros lugares, no hacemos importación de valores familiares o culturales. No, tenemos nuestro sentido de familia, de comunidad.